Expusimos a cinco desconocidos a los distintos menús de KFC para ver si tanto sabor logra mejorar cualquier momento. Ya la primera mordida, se armó la fiesta. Repetimos el experimento de día. En la OFI. En fin de semana. Con sol. Con lluvia. Comprobado. Cualquier momento puede ser un momento con sabor a KFC. Gracias por ver el video.